Estoy destrozado con el alma rota Pasa el tiempo y esta pena no se agota Yo la amaba tanto que la dejé vacía Quise buscar su realidad y me encontré su fantasía Pensé que la mujer perfecta no existía Quise acercarme tanto y encontré su lejanía Amor no vivo para que quiero esta vida Hortí la manzana sabiendo que era prohibida Hoy se siente en mi mesa Vecida de luto la tristeza Porque se ha ido un ser querido Que solo en pensamientos regresa Mi pasión es cierta No existe respuesta y no encuentro la puerta Mi corazón está perdido Mi alma no contesta Desapareció tu alma en un segundo Se apagó la luz del sol en mi mundo Dejaste que me ahogara en lo más profundo Despiértame, ya no estamos juntos Soy el vacío de tu amor Un perfume sin olor A ti tu una ilusión Que se convirtió en dolor Soy el vacío de tu amor Soy el vacío de tu amor Soy el vacío de tu amor Un perfume sin olor A ti tu una ilusión Que se convirtió en dolor Oh, 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 oh Andres de tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy destrozado, con el alma rota Soy el vacío de tu amor, un perfume sin olor A ti tu una ilusión, que se convirtió en dolor Kiki Pro, Ravio, Llego Buena, Llego Buena Manicobio Record Mi alma no canta esa Mi alma no canta esa